Ay, quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción, quiero regalar mi corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy, hijos de España, debemos traer la bendición, que Dios de los cielos te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga, y que cumplan tu esfuerzo, hoy que estás sufriendo años, que Dios te regale mi corazón. Que Dios te bendiga, y que cumplan tu esfuerzo, hoy te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar, al Señor del sol y el mar, quiero regalarte a Dios, hoy no te puedo dar, pero sé que vale más, lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga, y que cumplan tu esfuerzo, hoy que estás sufriendo años, que Dios te regale mi corazón. Que Dios te bendiga, y que cumplan tu esfuerzo, hoy que estás sufriendo años, que Dios te regale mi corazón. Música Déjame abrazarte para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló lo más grande que te pudo dar Hoy según tus años te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale mi amor Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar al dueño del santidad Quiero regalarte a Dios Por amor te voy a dar Pero sé que vale más lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale mi amor Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años